Vuelve, vuelve que el mar El mar es un ojo de agua Agua que parpadea tu día, mi noche Vuelve, vuelve que el mar El mar es un ojo de agua Agua que parpadea tu día, mi noche Vuelve despierto la brújula que llevó Tiene norte en tus ojos de agua marina Vuelve despierto la brújula que llevó Tiene norte en tus ojos de agua marina Tiene norte en tus ojos de agua marina Y ere, un ere, iré Tiene norte en tus ojos de agua Tiene norte en tus ojos de agua marina 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 Tiene norte en tus ojos de agua marina